Libra, bueno mi Libra, librando todas las batallas y dices que te va mal, ay por favor, sé más optimista, más lógico, más emprendedor, más obvio, obvio que si usted no se levanta de su silla y se pone a trabajar a corretear la chuleta, pues no le va a llegar a los plátanos del cielo mi Libra, libre esa pesadumbre, esa este, malas vibras, viene una lana a tu favor, te lo voy a recordar, porque tú dices no ya, la economía y la política, bájele, bájele de humores, bájese de esas tragedias griegas, viene un avance económico para ti mi Libra, con mucha objetividad, siendo muy positivo para ti Libra, dinero en esta semana, Libra.